En Despertando al Gigante, continuamos recordando el glorioso pasado del baloncesto panameño, junto a quienes verdaderamente importan, sus protagonistas. Hay anécdotas increíbles que valen la pena recordar y dar a conocer. Bueno, una de mis mejores anécdotas fue en 1981. Luego que nosotros le ganamos a Puerto Rico, en Puerto Rico la medalla de oro en el centro basque, pues ahí yo me trepé en el aro y bajé la neta, la cual todavía conservo en mi casa. Es algo que si entra un ladrón a mi casa, eso es lo que primero yo voy a proteger. Ese es un legado que siempre lo he de recordar. Jugamos contra Estados Unidos y España. España era un gigante en ese momento y con España casualmente fue que perdimos esa clasificación allí en los minutos finales, con el balón en la mano y tuvimos la oportunidad de hacer la canasta, etc. y tal, pero como remembranza pues la fallamos en el momento preciso. Y creo que fueron dos puntos, tres puntos, una cosa semejante y nos quedamos. Yo usaba el número cinco y la camiseta once vino small y la cinco vino large y Osorio la usó. Ay, porque yo tenía el once, no iba a jugar. Yo jugué con el once y yo fui el mayor adoptador. La zapatilla, mi primera zapatilla, Converse, ah, perdón, borra esa propaganda, pero sí fue, fueron prestadas. Y yo lloraba cuando terminaba la, 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 yo lloraba, coge tu zapatilla, prestada. O sea, hoy día para poder jugar tu tía compramos una que valga 200 dólares. Tú estás viendo la diferencia, pero tú no traes medallas. Pero, ah, yo lo que quería es que los vieran para poder jugar a Europa y todo lo demás y esto. Lo cual tampoco puedo criticar, porque eso está bien, eso es lo que quiere un jugador profesional. Pero, ¿qué nos están dejando, Karen? ¿Qué estamos haciendo con el resto? Y incluso la una de las preguntas que hiciste, que al final, ¿verdad? Este, eh, bueno, yo soy yo, yo no sé, vaya allá que vea a ver qué es lo que va a ser ese problema. Que juegue, vaya como quiera, porque yo sé quién soy yo y yo sé cómo yo voy a jugar. Lastimosamente esa es mi manera de hablar y de expresarme porque lo he vivido. Y pienso que hay mucho que hacer y que se puede hacer porque tenemos muchos jugadores jóvenes ahora mismo. Y hay que trabajarlos ya. ¿Ves? No podemos ir con la misma técnica del 70, obviamente que no. Ni la del 80 tampoco. Tenemos que evolucionar. Panamá no ha evolucionado. Nuestros jugadores no han evolucionado. Sobre todo nuestros jugadores hechos en Panamá. No hemos evolucionado. Usted ve a nuestros jugadores jugando a nivel internacional y usted dice, ¡Wow! ¿Y quién le enseñó a jugar a este muchacho? Porque no evolucionamos. El baloncesto de hoy no es el baloncesto del 50, ni del 70, ni del 80. Todo ha evolucionado, Santos, y lo ves en la NBA. Lo que antes era dominante en la NBA, hoy es obsoleto. ¿Por qué? Porque el deporte ha evolucionado y nosotros lo hemos evolucionado con eso. A lo mejor no vamos a llegar a ser lo que éramos antes, pero tenemos que darnos la oportunidad, que es la que no nos estamos dando. Yo creo que es muy importante que el plan de desarrollo contemple hasta el punto más recóndito de este país. Debe de contemplarlo porque, como le digo, el talento existe y con un poquito de dedicación se puede lograr. Nada es imposible, menos en el deporte. En el deporte todo es posible, pero se logra con la disciplina. Si tú eres un jugador disciplinado, tú lo vas a lograr. Y tienes que unir el deporte con los estudios, lo tienes que unir. Porque tener un jugador inteligente es tener un jugador superestrella. Y no van a ser un jugador que sea superestrella sin haber pasado por los estudios. Y debe de seguir dándole la oportunidad a que estos niños tengan un buen estudio. Y así van a ser buenos atletas. ¿Cuál es el legado que ha dejado el baloncesto en nuestro país? ¿Qué piensan nuestros héroes del pasado en lo que tenemos actualmente? ¿Qué se debe hacer y qué se puede hacer para mejorar? Mira, ve. Ahí está el gimnasio Nuevo Panamá. Yo corté la cinta el 6 de febrero de 1970. El gimnasio Nuevo Panamá. Y tú ves el gimnasio, todavía está ahí. Y ese gimnasio está obsoleto. No han hecho más infraestructura para los nuevos atletas que están naciendo. Claro que sí. Si tú no tienes una buena aula, tú no puedes ser un buen estudiante. Simplemente trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Pero con fe, confianza y esmero, fuerza, meterle a estos muchachos que hay. Primero, tener credibilidad en la empresa privada. Mientras que la empresa privada, Santos, no ponga sus recursos en el deporte del baloncesto, el baloncesto no va a crecer. ¿Por qué no va a crecer? Porque lo que da el gobierno no es suficiente. El gobierno te da para subsistir, más no para triunfar. Entonces, para usted poder triunfar, usted tiene que tener recursos. ¿Para qué? Para atraer todas las herramientas. Para nuestros atletas poder estar a la par del atleta elite internacional. Nosotros dejamos de hacer eso hace rato. Mira, en la actualidad, yo creo que podemos hacer muchas cosas buenas. Una de las cosas que debemos hacer es promover el desarrollo de esta disciplina, porque en realidad no la estamos promoviendo. Vamos a muchos lugares, y no te hablo afuera de Panamá, sino que locales, en donde el talento está latente. Hay mucho talento a nivel nacional, el cual se debe de buscar otro programa, un programa más acorde a las necesidades de nuestro país. Y por ahí empezar, porque en realidad, como te dije, hay mucho talento. Y tanto talento nacional como talento exportable, hay muchos jugadores que se les debía dar la oportunidad de que puedan lograr una beca y seguir sus estudios afuera y seguir con el deporte que les gusta, que es el baloncesto. En Nex, estamos convencidos que este gigante va a despertar. El baloncesto está en camino de recuperar su sitial en el deporte nacional y, ¿por qué no?, volver a vivir esa época dorada que tanto recordamos. ¡Gracias!